Uno habla de citacosis cuando nos hablamos de este tipo de enfermedad infecciosa transmitida por los loros. Pero como es un virus, perdón, una bacteria, la clamidia, que puede ser transmitida por otras aves, cotorras, loros, palomas, se habla de ornitosis, es el concepto adecuado. Se trata de una situación en Rafaela, cuatro casos de una familia que agarró un loro de una plaza, una mascota, no una mascota, un ave silvestre, por decirlo de alguna manera, se lo llevó a su casa. Este loro enfermó y murió. Y bueno, cuatro personas de este núcleo familiar, aproximadamente a los siete días que murió el ave, comenzó con un cuadro gripal, a partir de lo cual consultaron al hospital de cabecera de Rafaela. De esas cuatro personas, tenemos dos personas en terapia intensiva, una está, digamos, ambas están graves, una de ellas ha entrado en proceso de diálisis, con un pronóstico reservado, de las otras dos personas, una fue dada de alta, y el tercer caso está en sala general, próximo a ser dado de alta. ¿Qué podemos hablar de esta patología? Como dije antes, transmitida por la aves, cotorras, loros, palomas, no se transmite de persona a persona, sino del ave a la persona, y uno se puede contagiar a partir del contacto de solamente tocar, por ejemplo, en este caso, el loro, o tocar sus secreciones o excreciones. Y acá lo importante y la recomendación es, no agarrar aves o animales silvestres y llevarlos a nuestras casas. No significa que todos los loros o cotorras o palomas tengan citacosis, solamente una parte puede tener, portar esta bacteria, y no significa que todas van a contagiar. Así que la precaución es no llevar estos animales a nuestras casas, y en la excepción, tienen que estar en jaulas limpias, poder, si uno los adquiere, a través de un veterinario o una veterinaria, es decir, no circuitos ilegales, o como fue este caso, sacarlo de una planta.